Bienvenidos a motocard.com Estamos a punto de llegar a los 6.000 suscriptores en nuestro canal de youtube y queremos que nos ayudes a ello. Por eso regalamos estos guantes Dainese X-Strike entre todos los suscriptores. Para ganar basta con que te suscribas al canal de Motocard en youtube y entrarás automáticamente en el sorteo de estos Dainese X-Strike. Unos guantes de caña corta hechos en piel cómodos y como veis muy bonitos. El concurso se cerrará tan pronto como nuestro canal de youtube llegue a los 6.000 suscriptores. Así que daos prisa.